El gobierno israelí expresó su deseo de que Rusia no se involucre más en el conflicto interno que vive Siria, pues los está afectando directamente. En una rueda de prensa, el ministro de Defensa israelí afirmó que los misiles S-300 que Rusia planea entregar a Siria son una amenaza directa en contra de su país, por lo que instó al gobierno europeo a cambiar de decisión. El funcionario dijo que Israel está preocupado por esta situación, pues está claro que el conflicto bélico sirio ya está afectando la paz en la región. También aseguró que el ejército israelí está listo para repeler un ataque por tierra y aire proveniente de Siria.